Maravilla de Dios con las almas del purgatorio por el jesuita Carlos Rosignoli Maravilla 18 Las penas del purgatorio son conformes a las culpas En las revelaciones de Santa Brígida se leen apariciones admirables tocantes al purgatorio las cuales no solo merecen ser referidas sino justamente creídas porque fueron discutidas y aprobadas por hombres muy sabios y además fue en tal manera juzgada digna de ser creída esta santa que al pie de su imagen se escribieron aquellas hermosas palabras dichas por el Espíritu Santo en alabanza de la santa viuda Judín Todo lo que habló es verdadero y en sus palabras no hay nada reprensible Del gran número de visiones con que acerca del purgatorio fue favorecida escojo ahora solamente dos por ser muy provechosas Sea la primera la de un soldado a cuyo juicio y sentencia estuvo presente la santa Fue presentada el alma ante el tribunal de Dios teniendo a la derecha el ángel de la guarda que le servía de abogado y de acusador el demonio que estaba a la izquierda Empezó este a acusarle en particular de tres delitos El primero que había faltado con la vista dejándola correr libremente por objetos prohibidos que le excitaban imágenes impúdicas en la imaginación y deseos no menos impúdicos en el corazón Segundo que pecó con la lengua haciéndole instrumento de obscenidades de maldiciones y de blasfemias Tercero que se había también servido de las manos para otras muchas maldades y entre ellas robar lo ajeno y mancharse con culpas sensuales Llegó la voz al santo ángel y tomando su defensa alegó las buenas obras que había hecho y entre ellas las oraciones que había rezado con devoción las limosnas que por misericordia había hecho a los pobres y los ayunos y penitencias que había practicado aún en medio de la milicia Añadiendo por último que en el artículo de la muerte ya casi para expirar había acudido con grande afecto y confianza a la madre de misericordia suplicándole le alcanzase el perdón de sus faltas y que en efecto obtuvo una verdadera contrición con la que lloró muy de ver a sus pecados El soberano juez oída la acusación y la defensa sentenció que fuese libre de las penas eternas pero que purgase sus pecados con prolongados tormentos en el purgatorio y que estos fuesen proporcionados y correspondientes a las cultas Sea la pena de los ojos el ver siempre monstruos horrendos La de la lengua el ser atormentada con agudísimas punzadas y sed rabiosa La del tacto el estar sumergido en ardentísimo fuego Entonces la madre de misericordia la abogada de los pecadores se presentó a su hijo divino pidiendo alivio de tantos y tales tormentos alegando que el soldado había rezado su oficio parvo y con más frecuencia acudido a sus altares con devotas plegarias A tal súplica hubo de ablandarse el divino juez conviniendo en disminuir la pena Pero añadió que para satisfacer plenamente a la divina justicia y librarle enteramente y pronto de sus padecimientos se procurase que los fieles ofreciesen por él oración limosnas y penitencias Estas tres cosas le librarán de las tres penas Sea la segunda visión y ejemplo la de una doncella noble a la que oyó sentidísimos lamentos Estaba Santa Brígida en oración y arrebatada en éxtasis se encontró en presencia de las penas de la otra vida Entre las varias personas que veía padecer le llamó particularmente la atención una joven que con increíble ansiedad se lamentaba de su propia madre a cuyo amor desordenado atribuía todos los padecimientos por cuanto los había ocasionado la libertad que le daba de hacerse todo a todos amables Digamos lo más claro de festejar y ser festejada por no haber perdonado a gasto ni trabajo para adornarla fomentando así su vanidad y su orgullo por haberla conducido a espectáculos y a sociedades donde tenía conversaciones licenciosas en suma porque en lugar de contener con un freno saludable la natural propensión de la juventud inclinada por lo común a lo malo le había estimulado inconsideradamente a correr por un camino muy peligroso con grande daño de su alma y de sus incautos amantes es verdad añadía que me enseñó algunas oraciones y me hizo practicar algunos actos de virtud pero consintiendo como consentía en mis desórdenes tales obras eran muy poco gratas a Dios porque mezcladas con los vicios eran como un bocado saludable mezclado con grande cantidad de veneno sea por tanto bendita exclamó la misericordia infinita de mi redentor que no ha permitido mi eterna condenación como exigían mis graves culpas porque antes de morir tuve la dicha de confesarme arrepentida y aunque tal arrepentimiento nacía más bien que de otra cosa de la presencia de la muerte sin embargo en la agonía me acordé de la servísima pasión y muerte de mi salvador y esto me dio luz para conocer la enormidad de unos pecados que habían causado tal muerte oh Jesús y Señor mío yo creo que eres mi Dios Jesús hijo de la Santísima Virgen por tu acervísima pasión ten misericordia de mí me duelo de mi mala vida y la enmendaría gustosa si tuviese tiempo para ello al acabar de decir esto expiré me libré de las penas del infierno pero fui destinada a estas gravísimas penas del purgatorio después de estas palabras que dispuso Dios oyese claramente la santa con el fin de que las escribiese para instrucción de todos añadió el alma la serie de sus padecimientos haciéndonos así ver cómo las penas corresponden a las culpas ahora decía mi cabeza tan prolijamente adornada en otro tiempo arde por fuera y por dentro en tan vivísimas llamas que fuera alivio si en vez de esto la pasasen todos los rayos del cielo la desnudez de mis brazos y del seno con tal estudio cubierto o descubierto se ha convertido en tenerlos en una enorme prensa y sobre esto atravesados con durísimos y candentes clavos las piernas y pies adornadas para agradar en el baile oh que tormento ni un momento los desamparan horribles víboras que sin cesar los aprietan y despedazan todo mi cuerpo en fin tan refinadamente preparado para agradar está sumergido en tan extraña clase de tormentos que simultáneamente me hacen probar lo sumo del fuego y del frío de estas y otras comparaciones y metáforas se servía aquella alma para hacer entender a Santa Brígida la calidad de sus padecimientos y moverla a que le ayudara con sufragios y la Santa lo escribió según los designios misericordiosos de Dios para instrucción de todos pero antes y apenas vuelta del éxtasis en que viera todo esto le refirió a una prima hermana suya cuya vida era poco desemejante a la de aquella desventurada del purgatorio absorta quedó la inconsiderada joven de la relación el relato que hizo la Santa y porque viéndose en igual caso no podía dudar de la suerte que a buen librar le esperaba con mejor consejo abandonó la vida sensual a que arrastra el amor de los placeres con tan poco provecho para el cuerpo como grande desasosiego del corazón así que se encerró en un monasterio donde con la oración y penitencia procuró librarse a sí misma y librar a otras muchas almas de las penas del purgatorio